Música Buenos días señores del jurado, mi nombre es Ángel Munchemil Notinola de cuarto año A de secundaria, institución educativa Isaac Newton en la pintura, categoría C Mi cuadro se llama Paraíso Natural Con mi obra quiero reflejar la maravilla natural que es Tumbes Somos una región bendecida con zonas de manglares únicas en el Perú Donde hay especies únicas de flora y fauna pues hay una gran variedad de animales como el osito manglero, caro conchero y cangrejo del manglar También es el sitio ideal para diversos tipos de moluscos y peces Los manglares de Tumbes es un buen lugar para el alistamiento de aves Allí habitan cerca de 150 especies De las cuales 19 solo podrás ver en la región del país Como el guapo manglero, la gallina del manglar Chiroca manglero, ibis blanco, tijereta y garzatil En cuanto a la flora, la especie dominante es el mangle Se puede diferenciar cinco tipos de él El rojo, risopora manglero, el colorado, risopora avirsoni El salado, avicenia germanias y blanco La ucula via racimosa Y finalmente la piña Conoscorpus erectus Esta especie única en nuestro país Es decir, somos un paraíso natural Por ello debemos sentirnos orgullosos de ser parte de esta tierra bendita Donde nacidos y foráneos buscan el desarrollo integral de nuestra región Pero este desarrollo debe también buscar la protección De nuestras maravillas naturales Y evitar su depresión Le agradecemos Gracias